Rusia dijo que Ucrania lanzó un ataque, masivo con drones, sobre su región meridional de Krasnodar y la Crimea ocupada por Rusia durante la madrugada de este viernes, y mató al menos a una persona, según funcionarios rusos. Los sistemas de defensa antiaérea de Rusia interceptaron y destruyeron 43 drones sobre la región de Krasnodar y otros 43 sobre Crimea y el Mar Negro, así como uno sobre la región rusa de Volvogrado, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado este viernes. El ministerio también dijo que destruyó seis barcos no tripulados de la Armada ucraniana en la parte noroeste del Mar Negro. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este jueves que Corea del Sur cometería, un error muy grande, si decide suministrar armas a Ucrania, un día después de firmar un pacto de defensa mutua con su colega autócrata y líder norcoreano, Kim Jong-un. También afirmó que Seúl no tiene nada de qué preocuparse, en relación con la nueva asociación estratégica firmada el miércoles por Rusia y Corea del Norte, que se compromete a utilizar todos los medios disponibles para proporcionar asistencia militar inmediata en caso de que el otro sea atacado. Nuestra asistencia militar a la RPDC, República Popular Democrática de Corea, de acuerdo con el tratado que firmamos sólo se plantea si se produce una agresión contra uno de los firmantes de este documento, dijo Putin. Por lo que sé, la República de Corea no planea una agresión contra la RPDC, lo que significa que no hay que temer por nuestra cooperación en este ámbito. El acuerdo, que se produce en el contexto de la guerra de Putin contra Ucrania, es el más importante firmado por Rusia y Corea del Norte en décadas y se considera una especie de resurgimiento de su compromiso de defensa mutua de la época de la Guerra Fría de 1961. Consolida el poderoso vínculo del régimen de Kim con una potencia mundial que ejerce el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y significa que Rusia tiene ahora un pacto de defensa con el mayor enemigo de Corea del Sur. El gobierno de Corea del Sur expresó su grave preocupación y condenó a Rusia y Corea del Norte por firmar el tratado. El director de Seguridad Nacional, Chang Ho-yin, calificó el tratado de sofisma y absurdo de unas partes que han abandonado las responsabilidades y normas de la comunidad internacional. Estados Unidos parece haber ampliado su acuerdo con Ucrania para atacar sobre la frontera dentro del territorio ruso, allí donde las fuerzas rusas estén llevando a cabo ataques transfronterizos contra Ucrania, y no solo en la región de Kharkiv, como se había determinado anteriormente. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, declaró el lunes a PBS News que el acuerdo con Ucrania para disparar contra Rusia se extiende a cualquier lugar donde las fuerzas rusas estén intentando invadir. Se extiende a cualquier lugar que las fuerzas rusas están llegando a través de la frontera desde el lado ruso al lado ucraniano para tratar de tomar territorio ucraniano adicional, dijo Sullivan, y agregó que, no se trata de geografía. Se trata de sentido común. El portavoz del Pentágono, el mayor Charlie Dietz, dijo en un comunicado que Estados Unidos acordó permitir a Ucrania disparar armas proporcionadas por Estados Unidos hacia Rusia a través de donde las fuerzas rusas están llegando para intentar tomar territorio ucraniano. Si Rusia está atacando o a punto de atacar desde su territorio a Ucrania, solo tiene sentido permitir a Ucrania devolver el golpe contra las fuerzas que la están atacando desde el otro lado de la frontera, dijo Dietz. Están lloviendo las críticas a Nigel Faras, líder de un partido derechista recién creado para quitarle votos a los conservadores en las elecciones del 4 de julio, por decir que Occidente provocó al presidente ruso Vladimir Putin para que invadiera Ucrania. En una entrevista con la BBC transmitida el viernes en la noche, Faras, líder del partido Reformuká, vinculó la expansión de la OTAN y de la Unión Europea con la invasión. Afirmando que advirtió sobre la posibilidad de una guerra en Ucrania en el 2014, cuando era miembro del Parlamento Europeo, Faras dijo, nosotros provocamos esta guerra. No queda claro si su advertencia vino antes o después de que Rusia se anexó la península ucraniana de Crimea en febrero del 2014. Unidades de misiles y artillería de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia efectuaron una marcha oculta a emplazamientos cerca de la frontera con Ucrania y Polonia y montaron guardia en las posiciones establecidas en el marco de una inspección sorpresa, según informó hoy el Ministerio de Defensa bielorruso. Las unidades de defensa antiaérea, tropas de misiles y artillería ocuparon posiciones en las zonas establecidas y montaron guardia, señaló la dependencia en Telegram. Según informó el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Pavel Murabeiko, en estos ejercicios, llevados a cabo en las regiones de Gomel y Brest, fronterizas con Ucrania y Polonia, participan unidades de misiles y artillería equipados con sistemas polonés y lanzaderas múltiples MB-21 Grad. Defensa indicó que los ejercicios se llevan a cabo en el marco de la inspección sorpresa del nivel de preparación de las unidades de las Fuerzas Armadas. Las unidades de operaciones especiales que participan en la inspección llevaron a cabo una marcha oculta a las zonas indicadas, organizaron su protección y defensa y e iniciaron las labores de ingeniería, comentó el mando bielorruso.